Buenas tardes, bienvenidos todos. Muchísimas gracias por estar acompañándonos. En primer lugar, vamos a hacer las presentaciones. Tenemos con nosotros al doctor Luis Sierra, un amigo que interactuó conmigo hace un tiempo. Teníamos la idea de hacer una entrevista relativa a la nutrición por el trabajo que él hace en este sector. Al ser un catedrático, pudo aportar el conocimiento que necesitamos los que nos dedicamos a la gastronomía para tener argumentos que emocionen a nuestros clientes y que ayuden a los proveedores que tenemos haciendo un trabajo impresionante con unos productos de ProSitia. Yo conocí al doctor hablando de los productos de Canarias y me encantó. Y curiosamente, a los pocos días nos cayó esto encima. Doctor, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? A ver cómo estás. Estupendamente. Muy bien. Bueno, por Canarias, la familia, ¿todo bien? Sí, por suerte aquí estamos relativamente bien. Un poquito mejor que en otros lares, pero también confinados y empezando a ver la luz al final del túnel. Bien. Después de que abandonáramos el tema de la nutrición y retomáramos el tema del confinamiento, el confinado que decimos los cocineros. Hablamos para poder tener una reunión en la que nos pudieras ayudar respecto a un tema muy importante que tenemos en el sector de la hostelería, que es la seguridad. Entonces, vamos a tratar de ese tema uniendo los dos elementos fundamentales. La cocina y la sala. Entonces, paso a presentarte. Tenemos a Jesús Almagro, nuestro cocinador de cabecera. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes. ¿Cómo estáis? Por otro lado tenemos a Enrique García Albelda, sumiller del restaurante Bonan, dos estrellas de Alicante. Buenas tardes, Enrique. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Enrique? Hola, buenas tardes. Perfecto. Dentro de lo que cabe, pues muy bien. En Alicante con sol, en Madrid con lluvia, ¿verdad? Sí, bueno, esa es la suerte que tenemos aquí. Estamos a pie de playa, a las espaldas el mongo. Y, bueno, sabemos siempre que cuando amenaza que hay lluvias es el día que menos llueve. He hecho un solazo tremendo. Muy bien. Vamos a empezar, doctor. Yo le voy a hacer dos o tres cuestiones, ¿vale? Vamos a tratar de hacer unas preguntas muy concretas para que sobre todo nos sirva para lo que nosotros nos dedicamos a la formación. Y yo he estado pensando durante unos días qué podíamos preguntar, pero como cada día cambian las noticias, los argumentos, los datos, pues hay que esperar a últimos momentos para tomar decisiones, ¿vale? Yo me imagino que, como voy a empezar mi curso, retomamos en aula virtual dentro de una semana de un curso de dirección de restauración, me imagino que los niños me empezarán a interrogar, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues eso es lo que vamos a intentar ahora, hacer una prueba de qué argumentos tenemos. Porque, claro, los que nos dedicamos a la restauración se nos ha caído todo. Tenemos que implementar nuevas tecnologías, nuevos argumentos o no, quién sabe, porque yo le preguntaba, ¿usted va a tener seguridad para ir a un restaurante? Y me dijo, sí, con toda tranquilidad, si se cumplen unos preceptos determinados, pues lo tenemos claro. Entonces, doctor, ¿qué cambios más importantes vamos a tener en el sector de la restauración a partir de este momento? Yo creo que en realidad se trata de potenciar o de maximizar los controles que el propio sector ya establecía hasta ahora, ¿no? Tampoco se trata de cosas muchas veces muy nuevas. Se trata básicamente de medidas de protección e higiene. Hay un elemento que, por lo menos a corto o medio plazo, sí que nos va a condicionar, que es la distancia entre comensales. En este sentido, nosotros estimamos que las mesas deberían estar a dos metros una de otra, independientemente del aforo. Es decir, que a veces el aforo se elige muchas veces por criterios muy diversos, ¿no? Pero hay restaurantes que tienen espacio suficiente y podrían perfectamente guiarse por estas medidas, ¿no? Dos metros entre mesa y mesa para garantizar la seguridad. Esto es una medida. Y la otra son todas las medidas en la protección y el servicio de mesa de los restaurantes que requiere básicamente de algunos cambios. Entonces, fundamentalmente, la utilización de guantes que no implica la higiene y el uso de mascarillas, ¿no? Mascarillas que fundamentalmente lo que tienen que hacer es establecer una protección. Por tanto, no pueden ser, como he visto últimamente, la única vez que he podido ir a un restaurante desde el confinamiento, que una camarera te sirva con una válvula, por ejemplo, con una válvula de exhalación, una mascarilla con válvula de exhalación. No sirve. Tienen que ser mascarillas que impidan que el camarero exhale, exhale el aliento y exhale las pequeñas gotitas de saliva, ¿no? Ahí está básicamente la seguridad. Luego, obviamente, la higiene, los procedimientos, pero estas son formas ya que, de alguna forma, la restauración y todo lo que es el control de puntos críticos ya se establecía, ¿no? Y luego, tener en cuenta que este coronavirus seguramente nos puede dar una tregua, aunque parezca que puedan haber rebrotes, lo normal es que nos dé una tregua razonable en verano y que posiblemente volvamos a oír hablar de él en noviembre del año que viene, ¿no? Pero nos tiene que coger muy preparados, muy preparados, mucho mejor que ahora. Bien. Vamos a ver... Hemos estado comentando previamente, tanto con Jesús como con Enrique, y Jesús ya está trabajando en una oferta de restauración y está teniendo en cuenta una serie de medidas que, al fin y al cabo, esas medidas estaban ya previamente establecidas. Alguien se lo tomaba más o menos en serio. Entonces, lo que nosotros hemos concluido como, digamos, asesores de restaurante es que no hay... Podemos darle seguridad al cliente porque trabajamos con seguridad. Entonces, voy a darle paso a Jesús para que te cuente cómo está trabajando él y si hay algo que ellos pueden estar haciendo mal, le puedes corregir. Y, bueno, y él ya que directamente te pregunte alguna duda que pueda tener él al respecto de atender a los clientes cuando en la fase que corresponda aquí en Madrid puedan dar paso a que abramos la sala. Porque, bien, hay terrazas que se van a poder abrir, no vamos a entrar en esos detalles. A mí me interesa el restaurante como tal para que podamos seguir ofreciendo una experiencia emocionante a nuestros clientes. ¿Vale? Jesús, tu turno. Bueno, yo aparte de considerarme profesional más o menos, soy profesional, me dedico a esto, pero también soy consumidor. Y ahí es donde están mis dudas. Es decir, yo sé que en mi trabajo diario existe una disciplina y una disciplina de limpieza. Y siempre estamos con el APPCC muy presente y con la seguridad, ¿no? Que quizás nuestra disciplina es igual a seguridad, ¿no? Pero como consumidor, yo soy consumidor. Entonces, ¿entro a los restaurantes? ¿Y qué es lo que puedo, o qué me puede destacar? ¿Qué me tiene que destacar para que yo encuentre esa seguridad? Es decir, un olor, un olor determinado. Yo puedo encontrar los espacios súper limpios, pero bueno, todos sabemos que las esquinas son horribles y que existen unos desastres, bueno, muy apreciables. ¿Cuál es? Esa es mi gran pregunta. ¿Cómo puedo ser yo consumidor y darme cuenta que está completamente desinfectada la zona? Que sigue con un rigor exceso y con una disciplina todo el tema de la seguridad y el APPCC? ¿Cómo me puedo dar cuenta? Que eso es lo que yo quiero. Lo que yo quiero, quiere decir, y ese es mi trabajo. Yo quiero que se dé cuenta el cliente de que nosotros llevamos una muy buena disciplina, tanto en la cocina como en la sala. Pero quiero, no sé, ambientadores, aromas, lejía, no sé, algo verdaderamente que destaque todo nuestro esfuerzo y todo nuestro trabajo. Porque la disciplina existe, pero a ojos del consumidor no se ve. Y ahí es donde, esa es mi gran pregunta, ¿no? ¿Para qué? Para poderla ponerla en marcha. Y eso es. ¿Qué podría hacer? Bueno, en primer lugar, lo que hay que decir es que el 99% de los coronavirus del SARS-CoV-2 se transmite de persona a persona. Por tanto, la transmisión a través de objetos es factible porque el virus está, pero realmente no es que lo hayamos demostrado de una forma freciente. Yo la mejor forma que tengo es que el cliente sienta que los espacios que él va a ocupar estén limpios y que de alguna forma lo pueda ver. Es decir, que antes de sentarse a la mesa, pues, por ejemplo, se pase, se limpie con un producto adecuado, con un hipoclorito o algún producto más con otro tipo de olor. Pero que se limpie, pues la mesa, los reposabrazos de las sillas, de alguna forma que él vea que aquello se acaba de limpiar y que está limpio. Y luego, para mí también es muy importante, y siempre lo ha sido, pero en esta época más, el aspecto de la barra y el aspecto de los propios trabajadores que están ahí. Es decir, que tú ves que alguien te atiende con la mascarilla medio bajada o por debajo de la nariz o con el pelo, no sé, o con unos guantes que están sucios. A veces yo prefiero que lleven las manos limpias, que nunca hayan los guantes sucios, porque al final el guante se convierte en un elemento de transmisión al que, por cierto, al virus parece que le apetece bastante el plástico. Por tanto, tenemos que ir también con esta precaución. Pero yo básicamente esto, que el paciente pueda, de alguna forma, percibir que el espacio que él va a ocupar se limpia antes de él sentarse. Eso es. Yo creo que ese es el kit, ¿no? Es decir, aparte que hemos desinfectado y lo tenemos todo, bueno, diez, hacerlo al momento, ¿no? O sea, casi al servicio. Monto la mesa, te limpio antes de sentarte, son tres segundos, paso paño con ese hipoclorito, justo ese momento. O sea, a nosotros nos va a afectar bastante, a los hosteleros, sobre todo, ahora hablará Enrique, que está en la sala y sabe mucho más, ¿no? Eso tendrá que, eso supone mayor mano de obra. Por lo tanto, bueno, pues los márgenes serán más cortitos. Pero sí, nos va a dar esa confianza, ¿no? De poder dar un servicio mucho más redondo, por decir una manera. Enrique, no sé qué te parece decir. Necesitarás mucha más personal para poder dar un buen servicio. Sí, además, es una buena calidad. Sí, correcto. Nosotros, además, nos nutrimos muchísimo de un sector de practicantes que vienen de todo el mundo. Y, claro, conforme está el concepto de viaje y la inseguridad que hay, este año sabemos que tampoco vamos a poder acabar el año con practicantes. Después, el sector que nosotros tocamos eminentemente es un sector que es un 60, un 70% extranjero, que lo mismo, que las noticias pues no son buenas. Lo que estamos oyendo en televisión es que cualquiera que se desplace a España tiene que pasar una cuarentena de 14 días. Nosotros sí que tenemos muchísima gente que tiene su segunda residencia aquí en la Costa Blanca. Y entonces, sí, es un factor muy, muy preocupante. ¿Qué dudas, Enrique, me planteabas ayer que, hablando con tu equipo, hicisteis un briefing para ver qué cuestiones podíais plantear al doctor para resolver? Sí, pues, bueno, planteé en el equipo algunas preguntas, pero nosotros, por ejemplo, que estamos en sala, concretamente, pues nos están desvistiendo, obligatoriamente y necesariamente, por supuesto, de algo que hemos tenido siempre y es la sonrisa, el poder de la sonrisa, que ha comentado siempre nuestro amigo Juan Moy, que dirige la sala de más de 32 establecimientos, 28 estrellas Michelin, y siempre ha sido el poder de la sonrisa, es lo que nos afirma, lo que consideras una ventaja con el cliente, y sin embargo, ahora no vamos a poder usarla. Seguramente desarrollaremos más la expresión de los ojos, de las cejas, pero es un arma que no podemos contar con ella. Después, también, nuestro problema es, en el caso del equipo de sumillería, es que cuando vas a abrir un vino al cliente, lo hueles, lo pruebas, y también son armas que vamos a tener que renunciar a ellas, y son armas muy potentes. Después, otra pregunta que planteaba el equipo, bueno, era como un poquito más empresarial, si nos iba a pasar también, un poco como cuando tuvimos la transición a la ley antitabaco, que fue un boom que nos afectó muchísimo a todos los sectores, y lo que se hicieron fueron unos arreglos en cuestión de meses, con una inversión enorme que después no sirvió para nada, con extractores, con mamparas, con sitios reservados. Entonces, también nos da miedo tomar unas precauciones, desvincularnos el que tenga el ERTE, desvincularnos para enfrentarnos a una media jornada, o una situación que es muy arriesgada, ¿no? Hambre para hoy, o sea, pan para hoy, hambre para mañana. Pobre, yo pienso que, obviamente, que sí que hay aspectos, la sonrisa se podrá hacer, pero cuando estés lejos de la mesa, luego tendrás que ponerte una mascarilla, que puede ser también una mascarilla un poco divertida, tampoco hace falta que sea una mascarilla de color azul, digamos, enfermería, ¿no? Puede ser una mascarilla mucho más bonita y con una cierta, a lo mejor, picardía gastronómica, ¿no? Pero, obviamente, lo de probar vinos y esto sí que va a estar un poquito más limitado. Si el cliente lo pide, se te puede llevar una copa y probarlo en el interior, es decir, que no delante de él, pero sí que lo puedes hacer, digamos, indiferido, ¿no? Y lo de las mamparas, yo me olvidaría. O sea, yo, sinceramente, me olvidaría de las mamparas de metacrilato. He visto proyectos de gente que pone hasta mamparas para el D4, para la mesa, para que con los comensales esté uno con un metacrilato delante. Esto realmente no tiene sentido, no tiene ningún sentido. Y yo pienso que los que abran antes marcarán más el camino. Es decir, que los que tarden más no pagarán, no pagarán más caro, seguro, ¿no? Porque, al final, claro, la gente al final lo agradece, el esfuerzo y la valentía, ¿no? Del sector. Por tanto, hay que manejarse un poco en esta línea. Luego, hay elementos importantes, por ejemplo, que los clientes puedan elegir el menú antes de llegar al restaurante, a través de un app o a través de algún tipo de... En la carta se puede enviar por un WhatsApp, etcétera, ¿no? Hay una serie de acciones que esto, del proceso, incluso pueden ayudar a rentabilizar un poco el servicio, porque puedes, a lo mejor, hacer más turnos, ¿no? Es decir, hacerlo un poquito más rápido, teniendo en cuenta, pues, que a lo mejor la sobremesa no se va a alargar tanto también, por otros... Por lo menos en esta fase de las terrazas. Y yo, bueno, al final, el problema que tenemos en las escuelas es que la gente todavía tiene mucho del coronavirus, pero el coronavirus, en un entorno en el cual no haya colapso sanitario, y en un entorno en el cual el coronavirus no entre en residencias sociosanitarias de personas mayores, es una enfermedad con una letalidad del 4 por 1.000, que es lo que hemos tenido en Canarias, 4 por 1.000. Claro, si la gripe es 1 por 1.000, en condiciones normales, el coronavirus 4 por 1.000 tampoco es... Tampoco es una epidemia, no es una peste. A ver si nos entendemos. La gente tiene que empezar a entender esto, ¿no? Tiene que entender que esto no es el fin del mundo, que hay gente de riesgo, evidentemente, que si la cosa se desmadra y dejamos que haya un macrobrote, una ola inmensa, pues lógicamente va a sufrir mucha gente, pero si somos capaces de mantener un cierto control y un cierto equilibrio, pues al final va a ser un virus que aprenderemos a controlar y a convivir con él, ¿no? Hasta que tengamos una vacuna. No me cabe la... Doctor, al hilo de lo que hablaba Jesús del tema de la limpieza, hay unos estándares de calidad, hay una implantación de calidad que se puede hacer en las empresas. En restauración, hace un tiempo no teníamos mucho sentido, sí que teníamos una Q de calidad en hostelería, en casas rurales, pero quizás si desarrollamos una implantación que podamos certificar documentalmente con un organismo regulador y ponemos el sello en la fachada de nuestro restaurante, en la página web del restaurante y vendemos certificación de nuestra seguridad, creo que sería un paso importante. Y luego, al hilo de lo que estábamos hablando, la responsabilidad. Ustedes que hay en Canarias están un poquito más avanzados, ¿cómo están trabajando la responsabilidad ciudadana? Que hace unos días en Madrid hemos visto que, a ver, en reductos mínimos, pero existe cierta irresponsabilidad por parte del ciudadano. ¿Cómo podemos trabajar esa responsabilidad ciudadana? La verdad es que la libertad hay que ganársela, un poco, y de alguna forma, si no se cumplen unas normas, al final los indicadores se empeonan y hay que volver para atrás. Y esto realmente es un fracaso. De alguna forma, tiene que haber esta autorresponsabilidad colectiva. Y esto, nosotros en Canarias más o menos ha habido un nivel de responsabilidad alto, aunque hay también algunas aglomeraciones en determinados momentos, pero eso también es inevitable y es muy difícil de controlar. Habíamos establecido inicialmente, desde el gobierno de Canarias, un proyecto que era empezar la desescalada dividiendo la población entre pares y nones. La gente que vivía en números pares salía a los días pares, y la gente que vivía en números nones salía a los días pares. Con lo cual, esto te controlaba ya la mitad de la población en la calle. Era algo que es lo que, de alguna forma, podía condicionar el que las cosas hicieran mejor. Pero bueno, en cualquier caso, yo pienso que la población tiene que ser responsable. El riesgo que estamos viendo es que esta enfermedad se ve como algo banal para gente joven y, en cambio, es una enfermedad grave para gente mayor. Entonces, puede pasar que la gente joven, pues un poco, no tome las medidas suficientes de protección porque para ellos no les van. Estamos viviendo en Estados Unidos fiestas dantescas para contagiarse del virus entre la gente joven. O sea, imagínense dónde puede llegar la irresponsabilidad. Porque luego, cuando uno está enfermo, puede contagiar la enfermedad durante tres semanas a otras personas y, por tanto, es una irresponsabilidad muy grande. Pero corremos el riesgo y, por tanto, lo único que nos cabe es la educación. Educación y educación. Efectivamente. Eso es. Yo creo que es educación, sobre todo, al personal. Es muy difícil, ojo, es muy difícil intentar disciplinarlos y educarlos para que... Naturaleza. Eso también es verdad. Por muy... Tú tienes una disciplina brutal en la cocina, oye todo limpio de tal, pero cuando se visten, dijo, es mejor ver los vestidos de cocinero, ojalá no como son. Es complicado. Pero la conclusión que saco después de haber escuchado tanto Enrique como usted, doctor, y Javier, evidentemente eso no somos personales. Eso es lo que tenemos que tener. Sí que debe de ser mucho más conscientes todos, pero bueno, eso es lo que tenemos que intentar educar. Porque es lo que nos da seguridad. Es la conclusión que he llegado a tomar de toda esta conversación. Y esa es la personal. Lo que pasa es que estamos nosotros, evidentemente. Es decir, para reeducarlos y educarlos, reeducarlos, para seguir funcionando dentro de nuestro negocio. Es que no tiene otro. Claro. Esa es la razón. El problema yo lo veo quizá en el sector, digamos, de restauración más turístico, más temporal. Claro. Profesionales quizá menos capacitados. Eso es. Y ahí es donde puede haber el problema. Pero, en general, yo creo que el sector de la restauración, no tanto los bares, pero sí en general también muchos bares, pues están muy capacitados para afrontar esto con una cierta, digamos, disciplina y garantía. A mí no me da mucho miedo. Yo le puedo aportar un dato interesante que a mí, por lo menos, me da optimismo. Yo siempre intento pensar en positivo. Yo estoy ahora dando formación online y formación online a gente del sector. Y, en general, le puedo decir que están muy ilusionados en capacitarse y en formarse porque saben que es el único camino para poder desarrollar su profesión. Sí, Javier, pero tengo una cosa. Tu realeza de cada persona. ¿Quién es Guarrete o Guarrete? Y si no, preguntemos a Enrique cuántas veces tiene que pasar revista. Sí, eso es cierto. La formación es esencial y está claro que es el camino que tenemos a adaptar o reafirmarlo un poco más si cabe. Pero sí, vamos a ver, siempre hay alguno que se te escapa. Pero también decir que, bueno, se ha comentado toda la vida que en un equipo es tan fuerte como el más débil de sus eslabones. Si es así, pues habrá que prestar más incidencia con la gente que necesita mayor repercusión y volver a repetir las cosas una y otra vez. Pero bueno, estamos ahí para eso. Venga, Enrique. Sí, efectivamente. Enrique, de todas las preguntas que tenías preparadas, danos unas pistas. Pregunta. Pregúntale al doctor. Aprovecha que es una persona muy ocupada y se tiene que marchar dentro del poco. Sí. Decirle que ha sido un placer compartir esta tarde con él y con vosotros. Que saquemos un poquito de tiempo para buscar una solución y para formarnos y para saber un poquito más. Agradecer la tarde. Y, bueno, una pregunta que ayer comentábamos, que os decía que también me preocupa. Es decir, la exposición que he hecho anteriormente era más como profesional. Y ahora después, a nivel personal, como decía también antes Jesús, ese interés por saber de qué hacen por mí. ¿Cree el doctor que en un futuro tendremos también productos kosher? Ese estilo de productos que nos garanticen que ha sido con una manipulación muy concreta y que sea sano y que esté como garantizado, que no va a ser perjudicial, que no está contagiado. Es posible. De hecho, bueno, ya lo tenemos para muchos otros microorganismos. Es decir, es libre de anisakis. En definitiva, tenemos procedimientos que ya están aplicados y que, por supuesto, se pueden llegar a aplicar. Lo que pasa es que el coronavirus será historia dentro de poco y tendrá otro virus distinto. Y, por tanto, al final son los procedimientos que hay que perpetuar. Y ustedes se quejan del equipo de la hostelería, pero dentro de los hospitales, ¿qué se cree? ¿Que los cirujanos se lavan las manos perfectamente bien? ¿Qué cree que no los peleamos para que se laven adecuadamente las manos o se pongan adecuadamente los trajes de protección? Digamos, si los dejáramos hacer a ellos, varían todos mal, ¿no? Porque hay que saber hacer las cosas y los procedimientos hay que enseñarlos. Y cuando la gente aprende, realmente se da cuenta de que vale la pena el aprendizaje. Por tanto, no me asusta la educación y la enseñanza, al contrario. Es algo que apasiona y que motiva. Jesús, una pregunta de cocina. A ver, de procesos de cocina. Bueno, yo creo que, a ver, procesos... Como hemos leído todos, las temperaturas tienen que estar en Baño María más de 72-74 grados para que... Pero eso es siempre lo hemos hecho, ¿no? Es decir, que no es nada nuevo. Es decir, que temperaturas no máximo de 5-6 grados cuando son refrigeradas, con una semana de caducidad. Es decir, es lo que tú comentabas al principio, Javier, que la PPC lo tenemos muy, muy claro. Lo sabemos bien. Se llamamos las temperaturas. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuándo son los riesgos? Pero, bueno, de verdad, que con lo que me quedo ha sido con lo que ha dicho el doctor, que son las personas. Las personas son los focos. Y que viene la limpieza y sobre todo la disciplina de ser correcto, ¿no? Luego ya dentro de los restaurantes, como puede ser nuestro caso, tomamos medidas. Y quizás sean exageradísimas, ¿no? Por ejemplo, oye, nos cambiamos de uno en uno. Oye, pues si tenemos que venir 20 minutos antes a trabajar, venimos 20 minutos antes, pero se cambia de uno en uno. ¿Por qué? Porque nuestro espacio de taquilla no son de 4 metros ni de 5 metros cuadrados. Es un metro y medio, es que es normal. Por tanto, oye, pues menos de 3 minutos y siempre con una distancia de 2 metros. Esas son las seguridades que estamos tomando, ¿no? Es decir, o cambiarnos de chaquetilla, de cocina, en este caso, todos los días. Todos los días te llevas tu chaquetilla y te adelantan a casa y te los cambias, ¿no? Oye, el pantalón. Es decir, bueno, pues esa es un poco la disciplina que estamos teniendo. Pero, ¿por qué? Por lo que decía el doctor. El foco no es la mesa, ni el instrumento, ni... Pero sí que es cierto que todos sabemos cuál es el app del día a día dentro de una cocina, ¿no? Bueno, nosotros en este virus y en muchos otros, el virus de la gripe, por ejemplo, hemos aprendido que estos virus se contagian, pues sencillamente, por dar la mano. ¿Por qué? Porque uno ha tosido antes, ha puesto la mano así y luego, pues, no se la limpia adecuadamente y das la mano o tocas. Es decir que, obviamente, el saludar al cliente cuando llega y darle la mano, pues, bueno, esto será una cosa que no haremos, ¿no? Obviamente. Y solamente con estas medidas estamos ya haciendo muy... La redención no es una cosa sofisticada de poner líquidos en cada mesa para que la gente se lave las manos. No, no. Al final son una serie de gestos, medidas, distancias, protocolos que hay que saber hacer y que nos servirá para esto y para muchas otras cosas porque nunca nos habíamos planteado antes las seis mil y pico personas que fallecían todos los años por gripe. Nunca nos lo habíamos planteado. O sea, dando estas mismas medidas, posiblemente las evitaremos y no todas una buena parte de ellas. Por tanto, es evidente que todos saldremos ganando. Y al final, bueno, el sector de la restauración volverá a ser como antes. Pues yo pienso que igual, igual, igual como antes no, pero algo parecido seguro que sí. Será mucho mejor, doctor. Será mucho mejor. Nos vamos a profesionalizar todos. Posiblemente también. Pero tanto los que están arriba como estrellas, tal, 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 como la pequeña restauración. Todos nos debemos profesionalizar. Exacto. Y bueno, ahí es la fórmula. Efectivamente, sí. Así es. Doctor, al hilo de lo que está comentando Jesús, de que evidentemente nos vamos a seguir profesionalizando, ahora mismo hay una cosa, hay una situación que está facilitando que muchos restaurantes trabajen, como por ejemplo el de Jesús, que está trabajando en una oferta de restauración para tecahue, llevar a domicilio, sabemos que eso nos da mucha seguridad porque si en la cocina tenemos un horno, un abatidor y un embasador que tiene una seguridad total, resulta que esa va a ser la seguridad. Puede llegar el caso que desaparezca el espectáculo en sala y Enrique, lo siento por ti, puede llegar un momento en el que desaparezca ese servicio en sala porque el público entienda que le da más seguridad un producto embasador y no se va a comer, ojo, porque evidentemente el cliente al perder seguridad procura la alimentación, entonces, ¿qué planteo? Primero la seguridad, el producto en buenas condiciones, pero ese disfrutar gastronómico si cambia las circunstancias serán distintas. Yo creo que no, yo creo que no, Javier, o sea, pienso que el restaurante la parte de sala es importantísima, pero cuando tú recibes con un motorista la comida en casa y tal, que si empiezas a abrir los tuppers que así ahora hasta lo calientas más, que así ahora menos, que luego no sé qué, al final te toca recoger la mesa, limpiar los platos, no sé qué, no es lo mismo. No tiene nada que ver. Estoy completamente de acuerdo con el doctor, la calidad que yo puedo tener con, en este caso son arroces, en el restaurante no son las mismas y mira que sale clavado, tenemos un un merchandising fantástico, un packaging brutal, porque está bien, está mal que lo diga, no dejas de servirlo en una caja de cartón, no lo dejas, en una caja de cartón, tío, con una tapa y nadie te sonde, no, ya más, ya buscaré yo la manera de, bueno, la manera de que, de que esto no se pierda, joder, que somos profesionales, vivimos de, vivimos de la sensibilidad, Enrique, ¿sí o no? Vivimos de la sensibilidad hacia la persona. Es cierto, vivimos, vivimos de la felicidad y cada uno tiene un entendimiento de lo que nos representa para ir una felicidad, pues de una forma muy determinada, muy personal. Yo creo que, como apuntáis todos, saldremos, saldremos más fuertes, más instruidos, porque si esto nos ha servido para algo, es para, para humanizarnos y para leer un poquito y hacer un parón en nuestras vidas ajetreadas que tenemos todas y ahora pues a esperar a que se renude. Mucho más profesional. Doctor, doctor, yo estoy sufriendo mucho por Canarias porque prácticamente el 60-70% de sus ingresos vienen de la restauración. Creo que vamos a poder ir a la isla dentro de poco. ¿Qué podemos hacer por ustedes para mandarles clientes o entre ustedes allí para promocionar ese producto tan maravilloso que tienen? Entre ellos el vino. Bueno, yo pienso que lo que tienen que hacer es visitarnos este verano porque, base a esto, Canarias va a abrir obviamente sus puertas al turismo y con toda seguridad a lo largo de este verano. Obviamente va a ser difícil estar recibiendo un millón doscientos mil turistas al mes como se recibía en estos años últimos, ¿no? Porque esto va a ser complicado pero que duda cabe que la actividad se va a reprender y va a volver a una actividad plena, ¿no? muy pronto y además con toda seguridad. El modelo también turístico, sobre todo hotelero, pues se tiene que adaptar un poco pero la gente siente plena seguridad y comodidad, por ejemplo, en ir a un bungalow o ir a una habitación de un hotel puesto dentro de unos servicios determinados y va a disfrutar con ello. Por tanto, lo que tenemos es venir a Canarias y guardar el hotel. Le iba a preguntar precisamente por eso, por el ir. ¿Tienen definidos o están trabajando en algún protocolo para el tema de los aviones? Ya sé que, en fin, estamos hablando de gestión, de gestión de restauración pero estamos hablando de gestión de empresas y al fin y al cabo yo creo que el restaurante, la restauración es muy difícil porque está muy atomizado, cada uno tiene unos intereses pero al fin y al cabo todos somos empresas, todos somos clientes y si todos tenemos esa responsabilidad que alegábamos antes o que buscábamos antes pues tenemos todos que aportar. ¿Están trabajando de alguna manera con las compañías aéreas para definir protocolos? Cuéntenos. Sí, incluso la Organización Internacional del Turismo ya ha organizado un vuelo para el 1 de julio que será COVID-free protocolizado a Canarias y de alguna forma el tema sobre todo de los pasaportes sanitarios va a depender un poco de cada uno de los países que ya están trabajando en Francia pues en Inglaterra España tendrá su propio sistema en Andalucía también tendrá uno me imagino que la Comunidad de Madrid y de alguna forma se tratará de adaptar un poco todo esto garantizando un viaje seguro y garantizando una estancia segura o por lo menos igual o más segura que la que podría tener en su país de origen y esto es lo que hay que hacer un poco el separar el viaje del riesgo porque muchas veces el viaje no tiene por qué conllevar ningún tipo de riesgo y esto de alguna forma tenemos que vencer las directrices que habrá a nivel internacional cuando la gente se la va a invitar a quedarse un poco en su territorio a no viajar mucho tal esto es un mensaje fundamentalmente de seguridad pero sobre todo económico a usted tenemos que proteger lo nuestro fortalecer lo nuestro claro en destinos muy muy turísticos y yo considero que Madrid también es un destino turístico que al final son como París o son estas ciudades que son turistas son destinos turísticos fundamentalmente pues necesitan de esta fluidez y necesitan de esta actividad para recuperarse nadie va a recuperarse solamente con el turismo local esto por supuesto bien vamos a dar paso al último turno de llamadas dijo de llamadas estoy pensando que estoy en la radio y continúo con el chip Enrique una preguntita última pregunta bueno nada muy sencillo esta es una pregunta muy muy sencilla esto es cambiante es evidente que cada día la situación es diferente las normas son diferentes se va haciendo todo un poquito a salto de mata pero la pregunta por ejemplo con la que nos despertábamos esta mañana es los guantes más foco de contaminación que para que para hacer un buen servicio sanitario por lo menos en la medida de lo que está adaptado a nuestros restaurantes eso es así cada día es diferente yo pienso que a nivel de profesional puede estar justificado a lo mejor los guantes porque pues ya son sectores que ya lo han utilizado igual que la persona que te está cortando un pescado en la pescadería en estos sectores puede estar justificado porque está moviéndose siempre en un entorno de trabajo pero el problema de la gente que se pone al salir de casa se pone los guantes también muchos políticos con los guantes puestos ya con el micrófono salen de casa con los guantes entonces el problema del guante es que te da una seguridad tremenda porque con el guante tú te atreves a tocarlo todo cosas que no tocarías nunca con la mano con el guante la tocas y nadie te garantiza que no te lleves luego la mano a la cara con el guante porque si te pica la nariz no te vas a rascar con el codo por tanto nosotros nos llevamos las manos a la cara unas 20 veces a cada hora aproximadamente llevemos guantes o no los llevemos y por tanto al final esta es la higiene este movimiento si tenemos las manos limpias nos las hemos limpiado y somos procuramos no ensuciarlas pues vamos a ir con mucho más cuidado donde las ponemos que si ni llevamos unos guantes que las vamos a afrontar por todos lados por tanto la sociedad española de medicina preventiva salud pública y higiene que es la que ha hecho esta recomendación desaconseja la utilización de guantes para la población general y los reserva para colectivos de riesgo o en momentos determinados en los cuales tú pues vas a tocar a servirte la fruta y como tenemos la manía de cuando vayamos vamos a comprar un aguacate tocar a ver si está del día uno tocamos varios pues lógicamente en este sentido hay que llevar el guante no solo faltaría eso es gracias fíjate fíjate que nosotros la empresa antes de que pasara todo esto todos los trabajadores llevaban guantes y es que yo no lo he llegado a entender o sea lavaró las manos antes de que pasara esto porque sí que es cierto lo que dice el doctor que los guantes valía para todo o sea es que veías veías que sacaban lo que fuese porque llevaban guantes era como la gran coraza es decir que bueno quizás los guantes los dejaría para los profesiones de la sanidad sinceramente y el resto el resto hay que prescindir de ellos y sí que no me parece mal sinceramente ir a los supermercados y tener esta esta herramienta para poder pero para siempre no solo para ahora sino para siempre para siempre y es más pero para no solo para frutas y verduras sino para para comprarlo todo porque bueno pues nos estamos dando cuenta vamos a comprar a un gran supermercado y es que lo tocamos todo es que lo tocamos todo da igual que sea fruta o de verdura que una lata de conserva toca todo y bueno yo creo que eso sí que que va a ser ¿no? una buena apuesta ¿no? por decirlo si de una manera una buena conducta que nos ha dado este coronavirus ¿no? el hecho de ponerse guantes para ir al mercado de verdad pero luego no hay que tirarlos por la calle hay que dejarlos en un contenedor porque estos esos guantes desechables de plástico estamos viendo unos espectáculos dantescos de hay una plantación desmesurada por las calles de guantes y de mascarillas que es brutal mire una pregunta fíjate que las mascarillas que estamos utilizando son mascarillas desechables son azules ¿no? azul y blanco hay una duda una duda que corre por el que es viral y es ¿cómo nos ponemos en la carreta? ¿con la parte azul para afuera o para adentro? ¿cómo la ponemos? porque hay muchas opiniones al respecto es decir ¿qué hago esta pregunta? porque el día que salgamos a la sala esa ignorancia por parte del cliente o por parte nuestra puede ser puede ser reflejada es decir fíjate este señor que no se sabe ni poner la careta y me estaba sirviendo es decir uff esas cosas hay que dejarlas muy muy claras pero porque porque hay una confusión algo brutal respecto a las a las carretas ¿cómo nos tenemos que poner? doctor doctor esto sí sí con la parte azul para afuera siempre así así y son desechables es decir ¿cuántas horas podemos tener la cara? ¿cuatro horas? ¿duos horas? ¿tres horas? yo aconsejo que más por la cara del filtro que tenga yo aconsejo que se utilicen mascarillas cómodas cómodas porque al final es lo que prevalece una mascarilla incómoda por muy buena que sea mucho que te proteja te la estarás tocando continuamente porque no puedes respirar vale entonces en la sala nos tendríamos que poner este tipo de mascarilla o nos tendríamos que poner una mascarilla de diseño por decir una manera por lo que decía al principio oye hay mascarillas muy divertidas un poco para acercarnos mucho más al cliente estas son mascarillas quirúrgicas que filtran muy bien que nosotros se utilizan sobre todo para evitar que la gente propague filtran hasta más del 95% pero se pueden encontrar tejidos bonitos y por tanto hacer mascarillas bonitas con este nivel de filtración y los hay en el mercado por tanto yo yo preferiría digamos una higiénica más cómoda y un poco más bonita que no una mascarilla y sobre todo lo que decía antes hay gente que se llama una FFP2 pero con una válvula aquí que claro cuando el camarero o la camarera respira exhala el aire por allí va muy bien porque protege hacia esta dirección pero no protege la salida y lo que tenemos que pensar es en la salida en cualquier caso es evidente que hay una serie de normas fundamentales es decir tanto al cliente como al trabajador a la mínima sintomatología o al mínimo posible contacto con alguien que haya podido estar enfermo pues lógicamente se tiene que quedar en casa ¿no? y esto es lo mismo para los clientes cuando del mismo modo que le piden oiga usted tiene alguna alergia alimentaria dice usted ha tenido alguien de los comensales ha estado resfriado o ha estado con alguien o ha tenido algún problema con algún trabajo o una persona del trabajo que haya sido enfermo pues hay que preguntarlo sin pudor una pregunta una pregunta corta estamos tomando la temperatura de nuestro personal eso es bueno es malo es una tontería deberíamos de tomarlo también al cliente es una tontería francamente es una tontería porque esto es muy importante porque tardamos tardamos una tardamos la bomba le damos porque la temperatura de cada uno es distinto y porque se lo estamos haciendo a través de una pistolita de rayos es decir que no sé si si no más del 90% de los casos de COVID que han sucedido en España no los hemos diagnosticado más del 90% solo hemos diagnosticado el 10% o menos de los casos ¿qué significa esto? temáticos o tenemos una tecnología mínima la fiebre se presentaba en el 30% de los que hemos diagnosticado pero ¿y los que no hemos diagnosticado? ya pues claro ir a buscar un síntoma ya de sí poco frecuente muy inespecífico al final es evidente que te dicen oiga si usted tiene fiebre por favor no venga al restaurante no venga al restaurante ya si usted tiene tos o tiene un problema respiratorio o sea por favor no venga al restaurante ya está ahora estaremos en una fase digamos de desescalada vigilantes pero también llegará un momento de tranquilidad también llegará un momento de tranquilidad y de sosiego y por tanto las cosas volverán siempre estaremos vigilando porque siempre puede venir una nueva ola fuerte pero un cierto sosiego y una cierta tranquilidad y la gente irá al final responsabilizándose con todo esto doctor como al hilo de lo que comentaba Jesús de la masjera no voy a hablar de tutoriales pero voy a hablar de un caso muy concreto las masjeras que están haciendo de tela con el filtro del famoso filtro del café ¿qué validez puede otorgarnos? a nivel profesional no mucha pero hay telas que son muy buenas hay telas que están desarrollando que son perfectamente variedas y que se comparan con una mascarilla quirúrgica me refiero a la mascarilla filtro y forrado de tela sí, sí, sí para la población están muy bien para un profesional de sala o dentro de la cocina quizá menos ¿no? realmente al final cada uno se va a encontrar su sistema que se hace mejor para poder trabajar yo entiendo que si un cociner no tenga que estar en una cocina pues cuatro horas a mediodía y cuatro horas por la tarde noche pues lógicamente tiene que estar poco a lo mejor prefiero una pantalla de acrilato y una pequeña mascarilla mucho más cómoda y más sencillita no sé podríamos podríamos concluir doctor a ver mi conclusión respecto a todo lo que llevamos escuchando yo ya llevo una semana desconectado porque prefiero esperar a que salga un BOE con unas medidas determinadas y aplicarlas y reunir a mis clientes a formarse y decir esto es lo que hay que hacer señores y esto si hay alguien que lo no puede certificar oye va a venir un auditor y yo certifico que esto está limpio me gusta la conclusión que yo quería aportar es ¿es el lavado de manos en un porcentaje mayoritario el mayor factor de seguridad? ¿sí o no? sin duda alguna sin duda alguna la higiene de manos es fundamental y por tanto tenemos que tener dispositivos para lavarnos la mano a mano a mano nunca mejor dicho y luego el evitar digamos la proximidad al contacto eso sería la otra forma pero yo entiendo que en una cocina pequeña habrá que habrá contacto lógicamente y cuando una persona está emplatando y el otro le ayuda pues tiene que haber contacto claro es que doctor perdónenme un segundo es que me parece fundamental lo que le voy a decir y que Jesús que está en cocina y Enrique que lo ve vamos a decírselo a las personas que el día de mañana cuando esto lo podamos editar y lanzarlo por ahí en las cocinas cuando se entra en la cocina hay un protocolo en la cocina hay que entrar con un uniforme disponemos en todos los rincones en todos los puntos en todas las partidas al inicio al final de la partida Jesús dímelo confirmamelo hay unos unos dispensadores de agua que se activan con el antes de empezar a tocar algo y Jesús por ejemplo ¿cuántas veces te dabas las manos a lo largo de un servicio de una mañana de preparar 15 paella 15 arroz pues mira te voy a contar llega un momento que mis manos están completamente secas están secas de que no tiene el tacto este entonces tengo que llegar a casa y echarme bien de crema para volver otra vez a hidratarlas porque me lavo continuamente y luego me echa ese alcohol después de ese lavado pero es horrible ojo es horrible el hecho de estar lavándote las manos continuamente después de tocar una cuchara o sea tomo un caldo y la mato las manos y está bien es muy bonito muy limpio pero joder es horrible a mí todo esto me preocupa una cosa que no se ha hablado mucho pero me preocupa y es toda la parte de de la enseñanza ¿no? el aprendizaje porque en estas circunstancias los equipos profesionales van a prescindir de estas labores muchas veces de formación ¿no? porque dices ahora no me falta tener estos tres o dos tres aprendices aquí aprendiendo ¿no? y esto es lo que podemos tener como efecto muy negativo en esta en esta etapa ¿no? menos gente más espacio y por tanto la gente que va a aprender lo va a pagar en esta por lo menos a medio plazo ¿no? yo creo que deberíamos de intentar buscar formas para que esto no sea así no sé establecer mecanismos a lo mejor de distancia de televisión o circuito cerrado de zoom más más formación digamos un periodo ¿no? pero no dejar de formar a nuestros jóvenes porque si no nos encontraremos en que la gente que tiene vocación y que quiere estudiar no lo va a poder hacer tan fácilmente como antes en eso estamos doctor chicos ¿alguna cosita más que queráis preguntar al doctor o concluimos? por mi parte la verdad es que ha sido un placer porque se me ha aclarado bastante primero el certificado que creo Javier que es súper importante interesante tenerlo en cuenta y segundo la disciplina que hay que tener cada uno por sí mismo y bueno y darle ese valor a la limpieza continua y diaria y con eso yo creo que estamos salvados no sé si llamamos salvados o no salvados pero menos preocupados así es Enrique Sí, bueno lo he dicho muchísimas gracias ha sido un placer y claro nos quedamos bastante más tranquilos cuando te explican las cosas bien y tú también puedes ser un transmisor a través de la enseñanza a través de la práctica en el día a día pues infinitas gracias muchísimas muchísimas gracias Yo creo que lo que lo que os decía antes es decir que si a los médicos a los enfermeras enfermeros profesionales sanitarios ya les cuesta muchas veces adoptar estas medidas de higiene pues claro a mucha otra población le costará igual o más por tanto es un esfuerzo que vale la pena hacerlo y hay que coger la parte positiva de todo esto que al final al fin y al cabo estas medidas irán en beneficio de todos y desde el sector de dar mejores garantías y de enseñar las buenas prácticas las buenas formas de proceder y de alguna forma identificarse con los buenos procedimientos yo pienso que el sector en España por lo menos es muy sólido y va a salir metido seguro que sí doctor lanzador doctor vamos a concluir y le voy a plantear dos cosas una para para demostrar esto es es a futuro si podemos conseguirlo de alguna manera va a ser complicado porque Jesús cocina en un sitio Enrique nos sirve en sala en otro usted está en Canarias yo en Madrid propongo a los cuatro que nos pongamos yo me desplazo donde sea las visitas a los amigos y socializar de verdad lo necesitamos propongo que cuando podamos viajar a Canarias porque me da en la nariz que van a ser los que primero estén disponibles propongo que nos juntemos los cuatro más Alex y todos que se quieran juntar en un restaurante que diga el doctor de Canarias y mantenemos esta tertulia de otra manera en persona como el doctor nos diga que es el que sabe de todo esto y y por último rogaría a todos los otros y a todos los que me van a escuchar después que sigan al doctor en redes porque es una persona súper súper accesible y en un chascarrillo que tuvimos un día bueno una broma pues me regañaba porque le había llamado mayor y no le dije digo doctor usted usted es un veterano porque el veterano lleva la mochila siempre las soluciones entonces creo que eso es de agradecer doctor así que por mi parte súper orgulloso de que nos haya conseguido su tiempo agradecerle que haya participado en esta tertulia y vamos a luchar por poder por poder juntarnos dentro de unos días en el restaurante la invitación corre por mi por mi cuenta y los puedo asegurar que los voy a sorprender en algunos aspectos lógicamente no no vamos a ir a tomar ningún arroz porque Jesús pero sí que los voy a sorprender con con buenos buenos platos buenos platos de la gastronomía canaria adaptados a los nuevos tiempos muy buenos vinos distintos vinos con unos matices absolutamente espectaculares y yo me atrevería decir también una materia prima muy buena no solo papa sino cualquier tipo de hortaliza y fruta y unos quesos extraordinarios esto también lo garantizo de cabra muchas otras cosas de cabra cabra uve muchas gracias vale doctor quedamos a la espera que nos diga ya pueden venir para acá y yo me encargo de organizarlo yo te lo digo Javier y tú lo coordinas todo doctor muchas gracias muchas gracias un saludo muy bien hasta pronto venga muchas gracias chau 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 Gracias por ver el video.